. Estamos en este super concierto y ahora les traigo un invitado que esta mas pegado que el pegado de mi casa cuando mi mamá hace arroz con coco. J Balvin, el chico del negocio socio, que uno pelado, que ha pasado? Excelente, gracias a Dios, trabajando muchisimo, no me caiga, como va? Venga y la gente que iba bajando y se cae, que ha pasado con Balvin, que anda haciendo? Bueno, estamos trabajando muchisimo, gracias a Dios, estamos viajando mucho, no solo dentro de nuestro país sino a nivel internacional estamos viajando bastante, concentrado en el nuevo lanzamiento de Me gustas tu la canción que esta cogiendo mucha fuerza paso a paso sigue creciendo, a nivel internacional con mucha acogida y bueno muchas canciones nuevas que vamos a lanzar unas por ahí por debajo como hicimos nosotros para que estemos cada vez mas fuertes en la calle con la ayuda de Dios y seguimos, seguimos trabajando. Yo me he puesto a analizar la cosa y me he dado cuenta que todos los reggaetoneros como que te siguen, entonces primero era Balvin con el pelo normal, luego con gorra y todos con gorra y ahora, ahora si se fregaron porque de donde se ponen la trenza? Bueno esa era la idea, ponerla complicada en ese sentido. Bueno, la idea es que me siento, me siento muy cómodo así, yo creo que me gustan los cambios, no solamente los cambios tienen que ser musicales sino creo que también a nivel de imagen y estoy contento con mi sola trenza y con el look diferente y con llevando a Colombia a donde sea. Yo quiero que la cámara aprecie bien el nuevo look de J Balvin, el chico del negocio, el negocio esta bueno vean, esta bueno el negocio. De Levante esta estrenando temporada, estamos felices con todo lo que esta pasando, a su merced mas o menos, lo piden, aqui esta va, no? Veanlo, se lo tenemos y sus videos ruedan todo el tiempo, cuando lo vamos a tener en De Levante? Ah bueno muy pronto, claro que si, a mi me encanta De Levante, verdad que todas las oportunidades que tuvimos cuando estabamos de promoción en Bogotá, siempre pasamos por De Levante, porque ahi esta el registro, lo pueden ver, pero muy pronto con la ayuda de Dios vamos a ver cuando podamos estar aqui en Bogotá y hacer una visita a ustedes obviamente porque se les agradece desde el principio abrir las puertas del negocio socio. Super agradecido en verdad, sin ellos es imposible, mucha gente piensa que es una frase de cajón, pero es totalmente real, sin el publico, sin la gente que te quiera es imposible, asi que saben que cuenten con un parcero mas, con el negocio socio, con J Balvin y que no lo vamos a defraudar en este show, esa espera que han tenido, la lluvia que aguantaron, el frio, el calor, todos los cambios de temperatura, se van a ver recompensados porque ustedes van a volver a ver el amor, y yo les voy a dar el mejor amor a todos ustedes también. Un saludito para toda la gente de De Levante. Claro que si, un saludito para toda la gente de De Levante, este es su parcero J Balvin, el negocio, muchachos sigan estudiando. Compro este negocio, lo compro, lo compro, vendido. Un saludo para toda la gente de De Levante.